Ve a tu interior Y márchate Más allá del sol Encuentra tu sanación Hermano mío Abre Tus alas Tu dulce espíritu Encuentra tu armonía En las estrellas Vuela Con el viento Sobre los pinos Escucha el cantar De la selva Llena, llena, llénate De fuego Abrazando el sol Quema tus miedos Aguar Aguar Vuelo de cóndor Maestro hermano Abuelo curandero Aguar Vuelo de cóndor Vuelo de cóndor Corre libre Corre libre como el canto de tu tambor Que suena en la danza de este ritual Canta con tu corazón Canta con tu corazón guerrero Sol y luna Sol y luna te acompañan Guerrero ancestral Quema tus miedos 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 Quema tus miedos